El gobierno de Tamaulipas trabaja de manera coordinada con las autoridades electorales para garantizar que el proceso actual concluya de manera segura y ordenada. Para ello, se le da seguimiento diario en las mesas de coordinación para la construcción de la paz, aseguró Jorge Cuellar Montoya. El vocero de seguridad de Tamaulipas destacó que, a pocos días de que concluyan las campañas políticas, se ha puesto especial atención a lo expuesto en la mesa interinstitucional con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas tomando las medidas necesarias. Yo puedo comentarles que se garantiza un proceso seguro y ordenado, de acuerdo a cómo se ha venido trabajando desde el inicio de este proceso electoral, que empieza primero con lo federal y luego con lo local. Se realizó una mesa interinstitucional y se ha venido dando seguimiento, dijo. Todos los días en la mesa de seguridad se incluyó un espacio al principio para las autoridades electorales, tanto federales como estatales, y puntualmente se está dando seguimiento. Se han atendido las solicitudes de seguridad para algunos candidatos, para todos los que se han solicitado, y nosotros esperamos, con todo esto, tener un proceso tranquilo y seguro, expresó. Para Líder Web, informó César Cruz.